La historia de la música rompida es testigo del nacimiento de un talento, una estrella que cumple 50 años de existencia. 1963. ¿Por qué vas a acabar de tu vida? 1971. 1971. El rey no es tu venta de vida. Hay buenos logros, corté por la mañana, prueba de amor, este corazón que te ama. 1980. ¿Por qué vas a acabar de tu vida? ¿Por qué vas a acabar de tu vida? ¿Pensaste escribamos tarde cuando vivíamos de tu vida? ¿Por qué vas a acabar 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 de tu vida? Se hiervan a mi novia muy lejos de aquí 1993 Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Las casas de materia Una trayectoria estelar en medio siglo de carrera artística lo confirma La leyenda viviente, título que pocos consiguen y que lo consagra como ícono indiscutible de nuestra música mexicana Él es la estrella que sigue brillando en sus corazones Señoras y señores, con ustedes el rey del acordeón Celebrando 50 años de trayectoria artística Ramón Ayala y sus bravos del norte Y sus bravos del norte Ramón Ayala Ramón Ayala Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hermanos y compañeros señoras y señores Bienvenidos a la arena ciudad de México Eso lo digo No se oye el grito México Nos da mucho gusto saludarlos Después de esta larga ausencia Que no veníanos A nuestro querido México Estamos muy contentos de saludarlos Y de que nos acompañen Aquí en hoy A toda la gente que está en la parte de arriba Saludos Los de aquí a Margo Bienvenidos de veras Y ojalá que disfruten La mejor música De acordeón y rojo sexto Ya escucharon A la leyenda Pues esta fiesta continúa Hasta las doce de la noche Ya casi estamos listos No se desesperen Suena Se oye Saludos de chimpongo Ok Amas y caballeros Señoras y señores El escenario está listo Y aquí está contigo El que sigue siendo El rey del acordeón ¡Presenta un aplauso para una bonita Y aquí está contigo Y aquí está contigo ¡Presenta un aplauso para una bonita! 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 Si te agarramos